Continuamos en Magazine Pacífico y el 70% de los lesionados por accidente de tránsito en Cali son motociclistas y buena parte de ellos corresponde al gremio de los domiciliarios. Es por eso que la Secretaría de Movilidad de Cali inició una campaña para sensibilizar a empresarios y empleados de este gremio. Entre los objetivos de esta campaña está el respeto a las señales de tránsito, estar al día con los documentos y evitar las maniobras en la vía. De acuerdo con la Secretaría de Movilidad de Cali, siete de cada diez lesionados por accidentes de tránsito que se registran en el distrito son motociclistas, siendo la violación de las normas de tránsito la principal causa de estos percances. Y en medio de esas cifras, el grupo de los domiciliarios tiene una significativa participación en esas cifras de accidentalidad, según lo explica Edwin Candelo, subsecretario de Movilidad de Cali. En conjunto con la Secretaría de Seguridad y Justicia hemos adelantado varias reuniones, estamos viendo a varias comunas y varios barrios que son en los cuales hemos identificado mayor ubicación y mayor donde se asientan para poder tener centrales o sitios pilotos y hemos dialogado con la comunidad, hemos identificado los sectores y adelantado reuniones con los representantes de este gremio y de algunas empresas. En las horas pico, muchos de los motociclistas que se ganan la vida como domiciliarios pasan los semáforos en rojo, van por andenes, transitan en contravía, quizás en su afán por llegar a su destino o por hacer un mayor número de entregas. Los conductores se quejan de su comportamiento en las vías. No, la verdad ellos mantienen, se desplazan a muy alta velocidad, no respetan las señales de tránsito, es decir, eso es lo que ocasiona bastante accidente aquí en la ciudad de Cali. Son bastante las imprudencias, hermano, ya trabajan, ellos le hacen ciza a uno, se le quiebran por un lado, por otro, no ponen direccionales, son muy imprudentes. Por eso, la Secretaría de Movilidad formuló un llamado a los motociclistas y muy especialmente a los domiciliarios. La invitación a que sea una actividad sostenible y que no se nos convierta además de una fuente de ingresos en una competencia como la lucha del centavo, entre comillas, que sucede ya en algunas otras actividades que han desdibujado la actividad principal y nos ha traído inconvenientes y problemas de lesiones y de muertes en la vida. En las primeras reuniones, las empresas que emplean a estos jóvenes se comprometieron a mejorar su comportamiento en la vía, mientras las autoridades seguirán adelantando operativos para proteger su vida y la de los demás actores viales.